¿Por qué me gustó desde pequeña? En la celebración, la Secretaría de la Paz y el Ministerio de Relaciones Exteriores homenajearon al hospital con el cambio de la Rosa de la Paz, realizado por las autoridades del referido nosocomio. Han pasado por ahí más de un guatemalteco que hoy día puede decir que fue recibido y que fue atendido con dignidad como guatemalteco. Por su parte, Luis Hernández, director del San Juan de Dios, informó que el centro cuenta con el 90% de abastecimiento de material quirúrgico y el 80% de medicamentos, con el cual queda garantizado el aprovisionamiento hasta abril de 2018. Tenemos 1.200 camas y en la consulta externa atendemos en promedio 1.500 a 1.800 al día, en consulta externa, y en emergencias se están atendiendo de 900 a 1.200 emergencias al día. Hernández agregó que se está trabajando fuertemente en la reparación de la infraestructura del hospital para continuar dando un servicio de calidad a las personas, como se ha hecho en estos más de 200 años. La ejecución presupuestaria al momento lo tenemos en 60%, tenemos disponibilidad presupuestaria para poder abastecernos adecuadamente de aquí hasta el mes de abril. En la actividad, tres trabajadores que han prestado servicio por no menos de 30 años en el Hospital General fueron reconocidos por su trayectoria, recibieron un diploma por su ardua labor y pasión a favor de Guatemala. Para Deseate me informó Noe Pérez.